Hola buenas, este sería el tutorial de cómo utilizar la página de Chivo. Simplemente sigan lo que hago en el video. Gracias. Esta sería la página principal. Al darle clic en el botón de Join, les pedirá registrarse y conectarse. Llenan sus datos de cuenta. No necesito verificar el email. Hecho esto, ahora pueden darle el botón de Join Jam para venirse al maratón. Lo dejaremos como está por ahora. Ahora procederemos al menú de Usuario y a Upload New Project para añadir un nuevo juego. Llenan los campos con nombre de juego, URL para el juego, descripción corta. Las siguientes cuatro pueden llenarlas igual que yo. Game, Downloadable, Prototype, cualquiera menos paid. Asegúrense que el precio es cero. Seleccionan si juego comprimido. Llenan detalles de su juego. Recomiendo incluir controles. Género RPG posiblemente. Tags o etiquetas que quieran poner. Instrucciones de descarga e instalación. Una explicación rápida de cómo jugar para tontos. Y listo, podrán visitar la dirección de su juego. Es posible personalizar la página, pero eso va afuera de este tutorial. Ahora cuando la etapa de participación está abierta, podrán escribir su juego. Es básicamente un botón que aparecerá para escribir un juego. Les pedirá seleccionarlo en una lista. Eso sería todo. Gracias y espero haberlos participado.